Hola que tal, soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña y esto es Políticas Sin Filtro, tu programa favorito de martes a domingo a las 7 de la mañana, hora del Salvador, teniéndote las noticias más recientes y más calentitas del acontecer político salvadoreño. Si aún no te has suscrito, hazlo hoy, así llegamos a los 300 mil suscriptores y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. ¡Atención señores! Paren todo y para los gorgojos, respiren profundo que ahí les va. Y es que Lord, el Prezi Cool, el Jefe de Jefes, la mera Mecambrea, el Presidente Rayy Bukele, se sienta en todos los rincones del mundo, desde pancartas en Honduras, marchas en Chile y hoy, en un pronunciamiento oficial desde la Gran Manzana, y es que el Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York, asociación que fue fundada en el 1911, le envía todo su apoyo al Presidente Nayib Bukele para su postulación como candidato presidencial para las elecciones del 2024 en El Salvador. En el comunicado oficial dijeron que se habían recibido buenas noticias desde el país centroamericano al haberse enterado de la confirmación de la candidatura presidencial de Nayib Bukele para el próximo periodo 2024 al 2029. El grupo también envió sus más sinceros deseos de éxitos en la misión de restablecer la ley y el orden en El Salvador, misión que para los neoyorquinos pues no es nada fácil, y evidencia la necesidad de un segundo mandato presidencial para lograr terminar lo que inició. Y es que la fama del Presidente Nayib Bukele, de quien hablan en sus reuniones de cómo un joven empresario se postuló a la presidencia de El Salvador, la ganó e inició una guerra contra las pandillas, restableciendo el control estatal en el territorio de los salvadoreños, lo que implicó un descenso drástico en los altos índices de homicidios que el país había sufrido por los últimos 30 años, producto de las fallidas administraciones anteriores, por supuesto. Y es que las políticas de seguridad y la determinación para restituir los derechos de los ciudadanos honestos es que hoy, señores, el Presidente goza de los altos índices de aceptación a nivel nacional e internacional. Por último, los republicanos exponen en su comunicado que las acciones del mandatario salvadoreño deberían de servir como inspiración para todas aquellas naciones que están sufriendo debido a la delincuencia, pidiendo que las elecciones de Estados Unidos resulte electo a alguien igual que Nayib Bukele. Pero ¿quién no quiere a un Bukele en su país? Solo hay que ver los resultados de su gobierno para darnos cuenta que el hombre está haciendo lo que otro presidente no ha hecho, más en tema de seguridad. Y justo por esto, hemos creado las camisas del régimen de excepción, la de los ministros en cian y negra a $25. También tenemos la camisa veranera para este calorcito con el estilo de las estrellas blanca y negra por un costo de $20. También tenemos la camisa de los diputados Cian y el presidente Nayib Bukele, lo cual puede ser tuya por un costo de $25. Esta edición también la tenemos en manga larga al mismo precio. Como también tenemos las camisas de Nayib Bukele con un diseño nunca antes visto por un costo de $25 en varios colores. También con el mismo diseño en manga larga a $25. Al igual que las camisas originales, las clásicas con el diseño de las estrellas por un costo de $20. Al igual que en manga larga en diferentes colores por un costo de $25. También tenemos la bandera para que tu carro luzca espectacular por un costo de $25. Y no podían faltar las cachuchas, sombreros y lo más nuevo, las viseras y gorros de frío en distintos colores, todo bordado por un costo de $25. Al igual que los stickers de carro a $10 el par. La sudadera con las estrellas por un costo de $35. La sudadera premium con el rostro del presidente Nayib Bukele a $40. Como también la sudadera con el presidente y los diputados a $40. Y ahora también a la venta las tasas a $20 con el diseño del periódico, bandera y diputados. Enviamos a todas partes del mundo y si estás en Estados Unidos, el envío te sale gratis. Si gustas ordenar alguno de estos artículos, lo puedes hacer llamándome o escribiéndome al 310-350-4785. Yo misma te contestaré la llamada o el mensaje. Ahora sí, continuemos. Y si les gustó la noticia anterior, la siguiente les va a fascinar. Y es que con la finalización del pasado mes de julio, se logró alcanzar el hecho histórico de haber sido el mes más seguro de la historia salvadoreña. Este mismo dato lo compartió el presidente Nayib Bukele, quien dijo que utilizando la estadística de la PNC, El Salvador habría logrado pasar de ser uno de los países más peligrosos del mundo a ser uno de los más seguros de América. Pero aunque algunos como el Botija Sade trate de minimizar la gran hazaña que es combatir a los pandilleros terroristas, pronunciando a todas voces su famosa frase de que de la seguridad no se come, también no le sigue sus pasos el falto de personalidad de Ludovico, quien quiso lucirse más que Sade al tratar de minimizar aún más los logros en seguridad. Y en una entrevista, señores, dijo que la seguridad es subjetiva, haciendo alusión a que es un sentimiento, o sea, que no es real. Pero como esos dos bodoques, también habrá otros que verán las cosas como son. Uno de ellos es Don Remberto, que le dice a Beto que lo ha dejado sorprendido como la idiotez de los areneros, es superada únicamente por nuevas generaciones de areneros aún más faltos de materia gris, ya que hasta la misma empresa de limpieza de Beto se ha visto pues beneficiada por la seguridad en El Salvador, ya que sin ella no se podría desarrollar y dinamizar la economía. Voy a agregar algo. Yo sabía que era ignorante, pero él voy a decir que es bruto también, hombre. De verdad es bruto. ¿Cómo se le ocurre decir eso, hombre? Se ve que este señor se fue mojado aquí hace un montón de años, hombre, y no ha vivido aquí, pues. ¿Ya? Porque no veo gordito, cholotón ahí, ¿verdad? Se ve que no ha sufrido lo que hemos sufrido los salvadoreños. Que es subjetiva, dice Maire, subjetiva. Que no sabe este señor que sin seguridad no hay negocio, no hay nada, no hay nada. Si no hubiese seguridad, hasta Simanga le hubiera quitado el contrato que le da para que vaya a barrer ahí los almacenes, ¿verdad? No, hombre, el país tiene que estar seguro, la gente tiene que estar con confianza para que florezca los negocios, para que florezca el turismo, para que florezca la cultura, para que florezca el arte, ¿me entiendes? ¿Cómo va? Vamos a tener un país desarrollado en muchos aspectos, donde hay 50 muertos diarios, donde hay 20 muertos. Solo a un ignorante se le ocurre decir que es subjetiva la subjetiva. Es lo más importante. Es más, la economía es más fácil solucionar el problema de la economía que la seguridad. Es más fácil. Porque la seguridad a la par, es un país que está seguro, que hay seguridad, es próspero. Y es que la seguridad en El Salvador se debe a la implementación del régimen de excepción y a pesar de su efectividad, aún anda revoloteando uno que otro sin oficio que pide el cese de esta medida, justificando sus peticiones en los bajos índices de la delincuencia que hay en el país. Pero es de recordar, señores, que según los archivos de inteligencia del Estado salvadoreño, se estima que habían un poco más de 120 mil delincuentes perfilados, de los cuales solo van 70 mil. Es decir, que hay uno que otro que se ha sabido camuflajear en la sociedad, disfrazándose como pastor, vendedor de fruta o incluso refundiéndose en una cueva. Pero a pesar de la presencia policial, aún se reportan enfrentamientos con maleantes. Y es que en el departamento de Cabañas, luego que la policía encontrara un campamento de pandilleros, estos fueron atacados por delincuentes, quienes hirieron a dos agentes. Es decir, lo que pasa es que hay registrados como maleantes en este país 120 mil gentes. Exacto. Que han andado, ¿me entiendes? Que no los han capturado todavía porque están quietos, pues ahí, esperando el momento. Pero todos los que dicen que le tienen miedo a la policía, al ejército, porque son maleantes. No hay otra explicación. Y disculpe, Roberto, ahí están las imágenes, mira, donde llevan a estos, lamentablemente a estos policías quienes fueron lesionados en una agresión ilegítima. Fueron inmediatamente evacuados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Salvadoreño. La oportuna evacuación fue realizada desde Hilo Vasco, Cabañas, hacia San Salvador, para su atención médica. Así que esos fueron los agentes de la Policía Nacional Civil, quienes fueron atendidos. Ya ve, todavía están ahí. Bueno, hay 70 mil. Todavía andan como 70 mil en la calle. Entonces, que están, por supuesto, esperando para que los amigos, los parientes, ellos mismos andan repartiendo. Ellos mismos los que dicen, ¿me entiendes? No queremos a la policía, no queremos régimen de sección y que lo van a querer. Pero la gente honrada de ese agente sí lo quiere. Ellos, ¿qué lo van a querer? Porque saben que de un momento a otro los van a agarrar en flagrancia, ¿me entiendes? O no quieren que régimen de sección siga porque están sin trabajar, dicen ellos, prácticamente. ¿Qué van a hacer, pues? Ya por último, doblemente remete contra esos detractores de las medidas de seguridad implementadas por el presidente Bukele, quienes alegan que se sienten inseguros con la presencia policial. O sea, cuando tendría que ser todo lo contrario, ya que en años anteriores, la población era cedeada por las pandillas quienes tenían el control de quienes vivían y quién no. Pero como esos también, habían actores políticos como los de Marena y los Gorgojos, que sumados hacen 1 o 2% de la población que quieren sacar rédito político valiéndose de los intereses de esos criminales. De todos lados, de todos lados. Uno cuando platica, uno nota perfectamente el que le gustó. Yo normalmente hago exámenes así. Está un grupo de 20. Por ejemplo, empiezo a hablar del régimen de sección. Al que esturra la cara, le digo yo en broma, en broma, ¿por qué no le gusta el régimen de sección? Ah, no, porque uno no puede andar tranquilo en la calle y no cree que hoy anda más tranquilo o tranquilo. Rápido se ve ahí que o tienen parientes, o ellos son los mareros, o tienen parientes mareros, o algún familiar o el huichero, que precia mucho. Entonces, los 6 millones de habitantes, no vamos a estar a expensas de que una minoría del 1%, el 2%, quiera maleantes y quiera que hayan 20 muertos diarios. No puede estar a expensas de eso. Lo que los ciudadanos honrados y productivos queremos es de que no haya violencia. Y precisamente para la gente, pues para que la gente esté tranquila. Pero como aquí hay gente, hay unos que tal vez políticos trasluchados que andan por ahí, que tal vez no tengan ningún pariente ni nada, pero por intereses políticos personales, no quieren que haya. Como para decir, mire, para venderse con los maleantes, decirle, mire, nosotros quitamos el régimen de sección. Pues como en la administración del presidente Bukele, la seguridad no es cosa de juego. Ese ataque de los dos elementos policiales en el departamento de Cabañas que mencionó don Remberto no se iba a quedar así, señores. Así que el presidente ordenó un despliegue de seguridad en todo el departamento para así extraer hasta el último manero que se esté escondiendo en ese territorio, evitar que salgan a otros departamentos y cortarles todas sus líneas de suministros. Así que el dispositivo consta de 7 mil soldados y mil policías. Señores, esos pobres malacates van a tener que pensarlo dos o tres veces antes de salir de los agujeros que se esconden. Con el despliegue de estos elementos de seguridad, los únicos que se deben sentir inquietos son todos los malandrines que andan haciendo de las suyas. Pero bueno, señores, como estos de la oposición tienen que vender su historia de que son inocentes los capturados y que liberen los ya y todo ese cuento. Una ONG envía a su emisaria, una tal Ingrid Escobar, quien en una entrevista dirige tendenciosamente por los pagados de la UCA. Dice que los inocentes capturados en el régimen de excepción son miles y que el número aumenta día tras día. En otra denuncia que nos llegó recientemente a nuestro medio de comunicación, donde personas de un área de Sollapango también están preocupadas, verdad, porque algunas de las personas vinculadas con pandillas que fueron apresadas ya están libres y nos dicen que se mueven en motocicletas, se están extorsionando, están haciendo o cometiendo crímenes como lo cometían anteriormente. Lo gracioso detrás de las declaraciones de este tipo de personas es que son inocentes basándose únicamente en la buena fe. O sea que para ellos ni los videos donde salen delinquiendo o los audios donde salen planeando estos crímenes tienen valor. Pues como son tan frágiles sus argumentos que en esa misma entrevista les llega una denuncia que hasta le brillaron los ojitos a la tal Ingrid pensando que pues le iban a fortalecer su cuento de los inocentes y resulta que la denuncia era de unas personas que ya las habían puesto en libertad y que eran unos mareros y ya andaban ahí delinquiendo y haciendo de las suyas en Sollapango, cobrando extorsión y obviamente atemorizando a la población. Tienen otra denuncia que nos llegó recientemente a nuestro medio de comunicación donde personas de un área de Sollapango también están preocupadas, verdad, porque algunas de las personas vinculadas con pandillas que fueron pues apresadas ya están libres y nos dicen que se mueven en motocicletas, se están extorsionando, están haciendo o cometiendo crímenes como lo cometían anteriormente. No como inocentes, Ingrid, sigan metiendo las manos al fuego por sus querubines. Así es que, señores, el día de ayer, todos los defensores de los derechos humanos de los pandilleros se alebrestaron con el cerco de seguridad en cabañas y aparecieron en todos los medios posibles de comunicación. Uno de ellos, Benjamín Cuellar, quien su única diferencia con Pablo Lourdes es su falta de pelo. Pero bien, este maitrito que lucha por cielo, mar y tierra por los derechos humanos de los pandilleros, cuenta como un coronel de las Fuerzas Especiales de Colombia le dijo que los mareros eran como un ejército de los cárteles del narcotráfico que ayudaban tanto los cárteles sur y los del norte, siendo los encargados de traficar droga, armas, personas, niños y hasta órganos. A mí una vez un general colombiano me dijo, director de la, ¿cómo se llama? Bueno, una agencia de seguridad, la DAS. Me dijo, si por El Salvador pasa todo, ¿qué te puede esperar? Cuando yo le decía que las maras yo suponía que eran la tropa del narco, no, no solo del narco, sino que del crimen organizado en general. O sea, tráfico de personas, tráfico de vehículos, tráfico de armas, tráfico de órganos, o sea, y tráfico de droga, obviamente. Miren nada más, hasta gracioso le parece que trafican con personas y órganos, menos mal que es defensor de los derechos humanos. Obvio que no defiende los derechos de las personas quienes les robaron esos órganos, pero bueno, señores, como ser defensor de los derechos humanos significa ser recio opositor de nuevas ideas. Este viejito descarga todo su odio en contra de los funcionarios del Partido Ocean y dice que es una cuna de ratas y lobos y que el problema de nuevas ideas recae en Nayib Bukele, quien es tan corrupto y malo que impregna hasta las capas más bajas del partido. La forma en que nace nuevas ideas, empezando por el liderazgo máximo que tiene, ¿verdad? Es una cuestión que uno dice, bueno, el FMLN engendró, maleducó, ¿verdad? Trampolineó a Bukele. Y Bukele alrededor de él se juntaron residuos, por decirlo de alguna manera. Eufemísticamente, del FMLN y de arena y de gana y etcétera, etcétera. Entonces, tenías ahí una cuna de lobos desde el nacimiento, ¿verdad? Quizás porque estaban pequeñitos, ¿verdad? No empezaron los pleitos al principio, ¿verdad? Pero realmente, desde mi perspectiva, más que una estrategia, ¿verdad? Sí, es una crisis verdadera. Es una crisis, creo yo, que había que esperarla. O sea, por la naturaleza, el origen, los antecedentes de quienes integran nuevas ideas, etcétera, etcétera. Y por una razón que creo yo te la comentaba antes de iniciar esta plática. Porque también el mal ejemplo se derrama, ¿verdad? O sea, si el mal ejemplo desde arriba es tan evidente, es tan, por decirlo de alguna manera, tan descarado, ¿verdad? Eso se derrama. Y eso llega hasta abajo, ¿verdad? Pues usando su misma lógica, no me quisiera ni imaginar cómo están impregnados de corrupción estos de ARENA y el FMLN, quienes hoy, después de haber rezado un Padre Nuestro y dos Avemarías, todos son unos santitos, todos están juntitos y revueltos de entrevista en entrevista, que ya ni se sabe de qué partido son. O sea, únicamente se sabe que son opositores por el odio que le tiran a nuevas ideas. Pues en el programa del vejete de Beltrán Bonilla estaba Francisco Lira, Gran Arenaxi, Franklin Martínez, un frentudo hasta la tumba, y Marvin Aguilar, que no se sabe ni con quién va ni nada porque ningún partido político lo quieren. Pues estas cuatro piltrafas se pusieron a analizar el caso del diputado Erick García, tomando la batuta muy rápidamente Marvin Aguilar, quien expone una teoría que solo él se ha creado, o sea, sacada de su imaginación, sin pruebas, sin fundamentos, en el cual dice que este era el cabecilla de un cartel de narcotráfico que se quería instaurar en La Libertad. Lo que veo en La Libertad es un grupo de políticos que estaban organizando un cartel en el Departamento de La Libertad y ha sido desbaratado. Eso es lo que veo yo porque... ¿Por la experiencia de San Miguel? Por la experiencia de San Miguel y por los dos diputados que han caído. Y allá en San Miguel tenemos un grupo que está conformado por diputados, por alcalde, por una serie de testaferros, o ya emprendedores o empresarios, que tienen una serie de negocios que se han ido articulando precisamente por pactar con los políticos de San Salvador para que les permitan operar e ir construyendo un cartel que es poderoso en San Miguel. Y eso es lo que veo en La Libertad, que se estaba queriendo replicar o estructurar y que los han desbaratado. La pregunta ahí Marvin es, esto se ha querido vender como un caso aislado. Igual que pasó con la señora de Soyapango y después empezamos a ver a otro montón de alcaldes con el mismo modo operando. Después fue el de mexicano, salió yendo y ahí está. Ahora están viendo exactamente la plataforma legislativa. En el video de respuesta que hace el diputado García, dice que en la reunión que tuvo con Alejandro Mason, Alejandro le manifiesta que había más diputados involucrados en el tema del narcotráfico. Yo no sé si ese... porque esto nos deja dos variantes. O son consumidores de coca, o son emprendedores del narco, que también tienen sus negocios y... Pequeños negocios. Exactamente. Eso quiere decir eso. Exacto. Eso lo dice el diputado García en el video. Da a entender eso, que hay más diputados involucrados. Y bueno, ¿y en qué clase de funcionarios se han ido a meter a la asamblea? Es lo que yo me pregunto. Si este Marvin Aguilar ya hizo toda una trama con esto de las capturas de pantallas que están en las redes sociales, imagínense qué haría si le dan un periódico donde sale pie grande o la llegada de los extraterrestres. Señores, ¿organizaría alguna secta? Pues bien, no se puede tapar el sol con el dedo, pero el diputado García ha interpuesto una solicitud para que se le quite el fuero y sean juez, pues quien diga todo. Cosa que ningún funcionario de esos partidos corruptos jamás han hecho. Es más, han pasado del fuero legislativo al fuero del parlace, como el que tiene este taco así empeinado de Norma Quijano. Y sobre lo de Rebeca Santos, ella sale a bailar solo porque la han puesto en la misma foto, porque ella fue sancionada por actos no éticos durante la elección interna. O sea, que los dos sean de la libertad, no quiere decir que van a ser los Breaking Bad de Surf City. Están observando. Y vamos a esto. El señor presidente le pidió a su director de seguridad, Alejandro Mason, que publicara los números telefónicos y los nombres que él había tachado en las conversaciones de su WhatsApp. Se lo dice el señor presidente, mire, publiquenlos, quiénes son y qué hacen y qué es lo que dicen en el tema del diputado que pide, perdón, que también va a renunciar al fuero. Dice, ahora el señor Alejandro Mason deberá proporcionar los chats sin el nombre borrado para poder determinar quién es el aparente narcotraficante de las conversaciones. Si el nombre borrado es el diputado Erick García, éste será investigado por narcotráfico. Si no es el diputado García, entonces el señor Alejandro Mason deberá responder porque acusó falsamente al diputado García. Pues estos locos se ponen a hablar mentiras respecto de cómo quisieran que la institucionalidad de la fiscalía funcionara frente al caso del diputado García. A pesar que únicamente va como un día desde que ha salido toda esta noticia, ya el inicio del proceso para desaforarse empezó y el proceso para dirimir la verdad de los hechos también ha iniciado. Debemos ser fanáticos de ningún partido político ni ninguna figura política. Debemos denunciar. La mejor manera de denunciar, la mejor manera de combatir la corrupción y este tipo de política que va en detrimento es denunciar. Y lo segundo es que sí es necesario fortalecer los niveles de organización social porque aquí es donde en realidad los verdaderos pesos van a jugar en el sentido. No se trata de un tuit del presidente y no se trata de una oficina que ve el tema de inteligencia y otras cosas. Se trata de que la institucionalidad funcione en un país. Es importante, yo creo que el sentido del pueblo salvadoreño en este momento es que quieren tener claridad que la institución funcione. Ahí me da mucha tristeza que la institucionalidad funciona cuando una persona hace una seña en un carro y en menos de 24 horas se captura. Y aquí, porque son funcionarios públicos, no tienen la misma priorización. Eso sí hay que señalar. Y yo espero, igual como lo están esperando los amigos televidentes, que la fiscalía actúe. Ya este día, usted, don Raúl, ha pasado diferentes audios, diferentes pruebas contundentes, que es suficiente para que la fiscalía pueda actuar. Y aquí hay que dejar algo bien claro. Hay mucha tela que cortar. Eso lo dijo el señor presidente. Hay mucha tela que cortar. Aquí no me voy a admirar yo que vayan a salir otros diputados de nuevas ideas, alcaldes, simplemente por una pugna interna para poder hacer creer al pueblo salvadoreño que están luchando contra la corrupción. Es que estos señores de la oposición son tan lindos para hablar mentiras. Se llenan la boca con grandeza, se dan golpes de pecho, pero ya todos los salvadoreños saben cómo son y no les van a dar atol con el dedo. Pero para quitarnos el mal sabor de boca que nos dejaron estos cuatro payasos, se vienen buenas noticias, señores. Y es que las fiestas agostinas han dado inicio en la capital del Salvador, las cuales se celebran en honor al divino Salvador del mundo y que gracias al ambiente de seguridad que se vive en todo el territorio salvadoreño, se esperan que sean todo un éxito. Y no solo por los niveles de seguridad, sino porque el turismo en El Salvador ha experimentado un crecimiento exponencial en un año y medio de la aplicación del régimen de excepción. La ministra de Turismo, Morena Valencia, explica cómo los salvadoreños que visitan El Salvador en las fiestas agostinas hoy ya no lo hacen solitos, señores, sino que se atreven a ir junto a sus familias y amigos y que de igual forma estas personas hoy son libres de regresar, pues a lugares que en su juventud no pudieron conocer por esto de los pandilleros. Sí, más de 75 mil visitantes internacionales. Esto generalmente, más que todo, es de nuestros queridos hermanos de la diáspora que aprovechan sus vacaciones para venir también a las agostinas como una traición, pero decir que nos están trayendo a sus amigos, obviamente a sus hijos y a sus nietos, pero también a sus amigos. Solo en junio de este año hemos recibido más de 104 mil estadounidenses, una cifra récord de todos los años anteriores. Nunca habíamos recibido tantos en un mes, así que eso es de resaltar. También nosotros estamos calculando que vamos a recibir alrededor de más de 500 mil visitantes en nuestros sitios turísticos, culturales, naturales. En el Centro Histórico de la Alcaldía Municipal de San Salvador está calculando más de 500 mil también visitantes, es decir, que estamos calculando solo en nuestros sitios turísticos que nosotros podemos hacer el conteo más de un millón de visitantes. Decirte que solo en este fin de semana que aún no estábamos todos de vacaciones o no estaban todos de vacaciones, recibimos 165 mil visitantes en nuestros sitios turísticos, culturales también y naturales, siendo el top uno el complejo turístico del Puerto de la Libertad, así como también nuestras playas y también, por ejemplo, nuestro parque de diversiones Sunset, parque es uno de los más visitados, también varias de las playas de la Costa del Sol y también de la zona oriental. Pero la ministra refiere que la seguridad no es el único catalizador que impulsó el turismo en El Salvador, sino también el posicionamiento que el presidente Bukele ha hecho del país a nivel internacional y ha logrado que esté en boca de todos y no por cosas malas, señores, sino por los bellos destinos turísticos, el centro histórico, las playas, lagos y volcanes. ¿Qué tanto afectaba a los empresarios turísticos? ¿Qué tanto afectaba a los emprendedores también? Como te digo, eso ha sido un factor clave para poder mejorar, incrementar el número de ingresos de visitantes y el número de ingresos de divisas, porque ¿qué es lo que pasa ahora? Viene nuestra querida diáspora, que le mando un saludo y un gran abrazo, pero ya no viene solo, viene con sus hijos, sus nietos o sus familiares que están viviendo allá o sus amigos y ya no se quedan una semana en la casa de su papá o su mamá o su tía que quedó aquí, sino que ya se van a hoteles o a casas de alquiler o Airbnbs y entonces ya se quedan más tiempo. Obviamente también hacen que su familiar que también vive en Oriente se vaya a un lugar de Occidente o viceversa, uno de Occidente se venga a la capital, es decir, va moviéndose también el turismo. Entonces, por eso es que tenemos más ingresos de divisas, porque se queda más tiempo y está utilizando toda la cadena de valor del sector turístico, alquila un carro, es el transporte turístico, va a un hotel, va a un restaurante, reserva un guía turístico o un tour operador para hacer su tour para que pueda poder desplazarse en todos los destinos que seguramente lo ha visto en redes sociales, esa es otra tendencia que significa venir a El Salvador y entonces ya aparecen los 10 destinos imperdibles del Salvador y me contaba precisamente varios tour operadores que ya vienen con el teléfono y decían, ya ni siquiera yo soy el guía turístico, ministra, sino que vienen con el teléfono y le dicen, estos 10 destinos. Seguramente este tipo de noticias no le sienta para nada bien a algunos opositores que únicamente señores ahí andan esperando que pasen puras desgracias en El Salvador para luego sacar réditos políticos y otra noticia que no van a disfrutar estos es el anuncio que hizo la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma relativa a la entrada en funciones del ferry que conectaría a Costa Rica con El Salvador en específico el puerto de la Unión el nuevo sistema de transporte de carga regional pues iniciaría operaciones el 10 de agosto la nave saldrá del puerto de la Unión y llegará a Caldera en Costa Rica el inicio de operaciones de este ferry dará vida al puerto pues que ha estado inactivo desde su inauguración desde el 2009 una vez más la administración porque le deja sin argumentos a todos esos señores que solo critican y critican y quieren que los problemas del Salvador se resuelvan como por arte de magia ya que imagínense señores tuvieron que pasar 14 años porque ese puerto estaba totalmente abandonado es decir que lo hicieron sin ningún proyecto o utilidad y tuvieron que esperar a que llegaran allí Bukele pues a resolverle ese embrollo solo esperamos que no salgan diciendo los gorgojos que fue gracias a ello que se ha logrado este convenio mercantil hasta aquí el programa de hoy nos vemos mañana en un próximo video si te gustó mi programa te invito a que me ayudes a llegar a los 300 mil suscriptores y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video también te invito a que nos sigas en nuestro nuevo canal Política Sin Filtro investiga para darte cuenta de todos los hechos que la oposición no quiere que tú sepas y quiero agradecer a todas las personas que colaboran al crecimiento de esta producción donándonos con el botón super gracias y también a través de nuestra cuenta de Zelle al número 310-350-4785 y si quieres adquirir alguno de los artículos que tenemos en venta en este canal lo puedes hacer llamándome o escribiéndome a ese mismo número y por último quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que siempre me apoyan en mis redes sociales empezando en YouTube Facebook Instagram y TikTok soy Abigail Guerra y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!